Muy buenas a todos chavales, yo soy Waisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vuelve la serie de secretos sobre personajes a el canal Algo que me hace muchísima ilusión porque era una de las series con las que muchos de vosotros me decís que queríais que vuelva Teníais muchas ganas de que volviese, pues hoy chicos vuelve y no vuelve con una skin simplona O sea, vuelve con una skin bastante, bastante tocha, Cupido en su versión oscura Ya sabéis lo típico que hacemos en este estilo de vídeos, pues comentamos diferentes secretos acerca de la skin Comentamos por ejemplo la identidad de la skin que lo vamos a ver en este vídeo La historia del personaje, que personajes se relacionan también con esta skin Y alguno que otro secretillo más que es bastante pero que bastante tocho acerca de la temporada número 8 Así que chicos, antes de continuar con el vídeo recordaros que tenemos un sorteo activo que termina a principios de marzo Si queréis participar, lo único que tendréis que hacer sería suscribiros al canal El segundo requisito, dar me gusta a este vídeo Y el tercer requisito, voy a poner una palabra en algún momento del vídeo Ahora mismo no sé en donde lo voy a poner Y simplemente esa palabra me la tenéis que poner por los comentarios También recordaros chicos que si todavía no habéis conseguido el graph de San Valentín gratis Pues podéis utilizar este código de apoya a un creador en la tienda de objetos para conseguirlo Y si también me queréis apoyar, pues simplemente poner este codiguito en la tienda de objetos Y yo sinceramente chicos, que os lo agradezco muchísimo Bueno, vamos a comenzar con el origen de esta skin Que básicamente como hace unos días os comentaba que habían ciertos conceptos que referenciaban a esta skin Pues ha sido una combinación de estos dos conceptos que vais a estar viendo por pantalla poco a poco Para formar la skin de Cupido Oscuro En la primera skin, en el primer concepto, podríamos ver la forma que más se parece a el Cupido Oscuro Que tenemos ahora mismo en Fortnite Pero le faltaría una cosa, un detalle bastante, pero que bastante importante Que serían los cuernos Estos cuernos los tiene el concepto número 2 Y como ya sabéis, pues Epic Games suele minar bastante bien los conceptos e ideas nuevas Que salen en diferentes redes sociales Y esto no ha sido para menos Les ha gustado la idea y han formado una combinación de estos dos conceptos Para sacarnos una skin en Fortnite Vamos a comentar ahora el que esta skin de Cupido Oscuro Es la primera skin que nos regala pavos gratis Bueno, hasta la fecha habíamos tenido diferentes skins o diferentes variantes Para las propias skins que ya tenemos en Fortnite Esas variantes las podíamos conseguir completando desafíos Como por ejemplo era el caso de la skin del Rey Tomate Pues simplemente desbloqueábamos una skin referenciando a Templo Tomate Cuando cambiaron de Ciudad Tomate a Templo Tomate Todo el mundo que ya tuviera la skin del Tomate Pues tenía diferentes desafíos para desbloquear esta nueva variante Que estáis viendo por pantalla Y es que esta skin de Cupido Oscuro La verdad que me ha encantado lo que han hecho Porque es que podemos conseguir un total de 2000 pavos Y completamos todos los 6 desafíos Y aparte son desafíos muy sencillos Que incluso puedes reemplazar las misiones que tienes que hacer Porque simplemente tienes que completar desafíos diarios Ahora mismo no recuerdo el número de desafíos diarios para conseguir todo Pero bueno, lo estaréis viendo por pantalla Y es que son 2000 pavos Es que la skin nos cuesta 20€ Y encima nos regala 2000 pavos Es que es como si nos hubiera salido gratis la skin Y solo hubiésemos comprado 20€ en pavos en el juego Bueno, ahora vamos a comentar la historia de este personaje El hecho de que este personaje podría estar relacionado con el cubo Y con otra skin que aparentemente cuando salió No tenía un conjunto al menos visible Me refiero chicos a la skin de la Bombardera Oscura Una skin que ya hemos visto secretos acerca de ella en Fortnite Y que referenciaba a el cubo Justamente cuando había el evento del cubo Pues esta skin referenciaba muchísimo a el cubo Yo creo que hice muy bien en comprármela Porque ahora mismo esta skin no la veo por ningún sitio Y yo creo que es una de mis skins más raras que tengo En el aspecto de que no veo a mucha gente con la skin Entonces chicos, como estaréis viendo por pantalla Este cubido oscuro se relaciona bastante bien con esta Bombardera Oscura Ya que tiene casi casi los mismos efectos Y a lo mejor una cosa que no os habíais dado cuenta Es que a los laterales del pantalón A los dos laterales Pues podríamos ver un símbolo del cubo Que también tiene la Bombardera Oscura Esto lo han añadido simplemente como detalle Pero que también referencia a el cubo Y la Bombardera Oscura Así que este cupido en su versión oscura Estaría referenciando a el cubo Y también podría ser la pareja de la Bombardera Oscura Las alas de este personaje Míticas alas de cupido Que es que nos pegan con cualquier skin Es que le puedes poner directamente a Omega Le puedes poner a la reina, bueno a la reina de hielo no Pero le puedes poner casi casi prácticamente A cualquier skin las alas de cupido Y es que le viene genial Y ahora incluso con estas alas que cambian un poquito Cuando las vas mirando desde diferentes perspectivas Esos tonos de morado Es que pegan prácticamente casi con todas Es que es flipante de verdad Estas alas me encantan Tienen unas animaciones especiales Justamente cuando caemos del autobús Bueno, estaréis viendo por pantalla Y básicamente cuando caemos las alas se abren Como si fuera un ala delta Como si estuviera planeando Y justo cuando caemos se encogen Para hacer la forma normal de este personaje Dentro de partida Aparte de las animaciones que tenga la skin Como por ejemplo los detalles De que desde diferentes perspectivas A este personaje le podemos ver Diferentes tonos de morado Que es uno de mis colores preferidos Pues también tiene animaciones Las alas de esta skin Bueno chicos Ha llegado el momento de ver La identidad de este personaje Yo sé que a muchos de vosotros Os encanta este tipo de secretos Ver las identidades de este personaje Y este personaje no va a ser para menos Si queréis más vídeos de este estilo Recordad suscribiros al canal Y ahora mismo ir abajo del vídeo Y dar me gusta Así que chicos Vamos a ver ya La identidad de esta skin Como estaríais viendo por pantalla Dentro de la cabeza De este personaje Se ve parte de la boca Que es que yo creo que En todos los personajes Estaría así visible Dentro de este personaje Y también se ve como La parte de atrás Los detalles que tiene Dentro de la cabeza Pero la parte de atrás De la cabeza No tendría un personaje Así como una skin Predeterminada Dentro de esta skin Pero también está muy chulo Lo que podríamos encontrar Dentro de su interior Y aparte pues Podríamos ver Como se ha hecho Esta skin La temporada 8 En Fortnite Y la posible relación Con Cupido Oscuro Esto es lo que vamos A comentar ahora Yo sé que a muchos de vosotros Os encanta ver cosas nuevas Acerca de la temporada Número 8 Y esta podría ser Una de ellas Como estaríais viendo Por pantalla Esta es la skin De Cupido Oscuro Y demás Pero es que Esta skin también Se podría relacionar Con la skin De Malcor Una skin Que se filtró Anteriormente Ya la tuvimos En la tienda Y demás Que podrían sugerir Que la próxima temporada Número 8 Estará basada En la destrucción Con volcanes Y terremotos Ambos personajes Tienen detalles Comunes Como por ejemplo Que los dos Tienen alas Lo único que De diferente manera Y también Que los dos Tienen cuernos Unos de diferentes Colores De hecho Este Cupido Oscuro Tendría un color Negro en sus cuernos Y Malcor La skin de Malcor Pues tendría Un color más rojizo En sus cuernos Ambos Podríamos Denominarlos Demonios Porque es que El estilo visual Que tienen Es básicamente El de un demonio Y ahora chicos Vamos a comentar Un concepto Que a mi La verdad que Me llamó bastante La atención Cuando lo vi Y es que Esta skin Sea reactiva En el juego No sé si recordaréis Con la bombardera oscura Que tenía también Un pico Llamado Golpe truno Este pico Pues también Lo comentábamos En el canal Pero que A medida que Tú ibas Haciéndote kills En partida Creo que Hasta llegar A un número De 7 kills Un número Determinado de kills Pues el pico Los cuernos De este pico Pues iban creciendo De manera progresiva A el número de kills Que te ibas haciendo Es una verdadera pasada Tener este pico Cuando ya te has hecho Una gran cantidad De kills Yo creo que es De los mejores picos De verdad Que tenemos En el juego Y de los pocos Que cambian Dentro del juego Conforme nos vamos Haciendo kills Dentro de partida Entonces El concepto Que ha hecho Un chico de reddit Es que Conforme Nosotros Vayamos haciendo kills En partida Los cuernos De este cupido En versión Oscura Se vayan poniendo De color Morados Como estaríais Viendo por pantalla Y sinceramente Me parece Una idea Buenísima Espero que os haya gustado Al igual que Los anteriores vídeos De secretos Sobre personajes Y ya os he comentado Anteriormente Si queréis más vídeos De este estilo Recordad Dar me gusta A este vídeo Y suscribiros al canal Para no perderos Ninguno de este tipo De vídeos De vídeos del prisionero Nuevas skins Que vayan saliendo Novedades de fortnite En definitiva Recordaros que Si queréis apoyarme En fortnite Para comprar Cualquier skin Podéis poner Este código Por pantalla Que os aparece Y el código Sería By6Y Así que Muchísimas gracias A todos los que me apoyáis De verdad De corazón Y nada chicos Este ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos Próximamente Con un nuevo vídeo Por el canal Adiós Adiós Adiós